y buenos días buenas tardes buenas noches chicos bienvenidos a un capítulo más de undermine en busca de los objetos perdidos temporada 3 el capítulo 6 si no mal recuerdo es que ya estamos haciendo bastantes capítulo 6 bienvenidos a este canal de Inocencia a mi mi nombre es Inocencia este en el capítulo anterior este pues ya hicimos cavernas 1 y 2 vamos a hacer 3 y 4 el capítulo anterior duró casi 20 minutos así que esperemos que este también para no avanzar demás y pues a ver qué nos encontramos no hemos encontrado ningún objeto de los que nos faltan por encontrar pero vamos a ver si podemos encontrarlos en estos dos lapsos de mapa que faltan 99.618 no pensé que iban a explotar todos abrimos aquí aquí está la salida no mami me ahorré todo el trogo ok vamos acá arriba ok 50 para abrir una vamos a hacer esto para tener más vida activamos esto activa esto abrimos esta a las tres llaves cien ciento dos mil ciento tres mil ciento dos uff no maldiciones y ya 109 mil o sea no eso sí para hacer palomitas de maíz de caramelo está olvidar sí llave sí llave sí cambiamos excelente abrimos aquí lo puedo alinear excelente no espérate vamos a recuperar vida nos hacen encontrar las entradas aquí nos hacen encontrar las entradas claro la comida ya me la he dado ahora no no aquí no estaba ah sí Un chingazo de ahora ya. Esto es lo que estaba buscando. Orientación. Yo digo que con el pico fantasma y ya la hicimos. Creemos por saber si está aquí. Un seguro de vida, por si acaso. No. Ok, granada. Un seguro de vida. En medio. Granada. Ya la comida me la he adorado. Ya no falta nada. Digo. O sea. Ya agarramos todo y nos vamos. Perdón. Perdón. Se me cayó. Jeje. Rayos. Rayos y centellas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Ganada. A este lado. ¿Quién era el jefe dragón, verdad? 500. Vale. No. 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 Ok. A este lado. Vamos a gober. No hay nada. Como todavía hay que hacer. Barro de perfil. O que me interesa. Ah, si necesita el escudo Oye, no tenía la habilidad De longuito ¿En serio? ¿El duplicador de bombas? Por aquí no es ¡Viva! 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 Ok Abajo Ok Tranquilón El ultrador no habla pero indica claramente que debes detenirte Cuando miras los ojos del ultrador tienes la impresión de que intenta visitarlo Señala su cabeza Izuka Izuka parece formar la palabra más ¿Será que necesito las granadas de oro? ¡Viva! 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 Un mal espada Para eliminar Los maldeseños Mira Listo Las matroski También, o sea, no me quejo de las matroski Están buenas, pero no No es lo que vamos a ocupar Ah, que si yo soy inmune, es cierto Ah, que si yo soy inmune Ah, es cierto, pues yo no caigo Ah, es cierto, pues yo soy inmune ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a matar, vamos a dar! ¡Ya! ¡Vamos! Sigo sin entender, entonces no puedo pasar ahí con ellos, ¿verdad? ¡SUSCRIBETE! No sé qué tengo que hacer ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, espero que les haya gustado chicos, que les haya divertido el capítulo de hoy. Ya saben que pueden apoyar al canal dándole like, compartiéndose o suscribiéndose si no lo están. También está en la caja de comentarios por si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia para el canal o los canales. También les recuerdo que aquí abajo les dejo el botón de suscripción. Del otro lado les dejo el capítulo anterior. Está abajo en la descripción. Ya saben que les voy a dejar el link de la página de Facebook, donde también subimos videos. La página de Twitch, donde hacemos directos. Ni siquiera, ni disculpa si quieren unir. La página de TikTok, para que vean las tonterías que subimos. Y la página de anuncios chicos. Ya saben que no es obligatorio de anuncios, pero si quieren empezar a anuncios, sería más que de anuncios. Dicho esto, yo me despido, no sin antes decirles que espero que estén pasando un feliz día, tarde o noche a la hora que estén viendo este video. Yo soy Inocencia y nos vemos en el siguiente capítulo de Undermine en busca de los objetos perdidos. Un saludo a todos y chau chau.